¡Suscríbete al canal! 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 Yo le dije hace muchos años, yo te reto a que no hables de tu hermana, porque eres muy ofensiva. ¡Te reto! Y la señora pues no siguió el reto. Y a mí me encantan los retos. No, yo sé que eres una persona que hay que comprobarle lo que se dice. ¿Sabes qué pasa conmigo? Que afortunadamente soy muy sincera y desafortunadamente la gente no entiende eso. Muchas. El público no es tonto. El público sabe. ¿Yo cómo me voy a pelear con alguien que no tiene nada que dar? ¿Dinero? No tiene. ¿Qué le voy a sacar? A ver, dime, ¿qué le voy a sacar a esa pobre...? ¿Malas palabras? ¿Pero qué le sacas? Todas las malas palabras me las sé yo, yo las inventé. La verdad. Y aparte ni siquiera en mi tierra, yo soy sinaloense, nos decimos, ¡Eh, cabrona, ¿cómo estás? No sé, somos naturalmente sinceras, las sinaloenses. Sí. Entonces, ¿qué le saco a esa pobre diabla? ¿No? Si su mamá no la quiso, hija de Lucifer. Oye, y con esta sinceridad que te caracterizo, también estuviste en una entrevista con el señor López Dóriga, y ahí también hablaste un poco sobre... ¿De la voz se hablé también? Sí, sí, sí. Perdón, vamos a rato. ¿Y sobre que estuviste a punto de quitarte la vida? Sí, yo era alcohólica, drogadicta, y en un momento de, en un episodio, me dio un balazo en la boca. Pero qué bueno que no había una bala. Se atoró, sí había. Se atoró y la bala brincó, este, con la persona que estaba, se desmayó, es... Y yo creo que vivió un milagro. No era tu momento. No, Dios sabe cuál es el momento. Entonces, yo no... Mira, yo estoy más allá de eso. Cuando una persona como yo, como todas las personas que aceptamos el alcoholismo, tú tienes un amigo, un hermano, un papá, una mamá que sufre ese problema, es una situación muy delicada. Entonces, cuando yo, que llevo 13 años sobria, y dije desde el día uno que yo tenía ese problema, lo reconocí, ya después de eso, ¿qué tiene? Si yo te digo a ti con quién anduve, es mi relación. No solo de mi sexes. Que bueno, que ni la creerían. Sinceramente, aparte que ni caso tendría. O sea, es, si dice para qué dice, si no dice para qué dice, entonces, mejor... Sí, claro que lo voy a decir. De todas. De todas. Y le dirías algo a través de nuestra cámara, a través de la cámara del gordo y la flaca. ¿A quién? ¿A Laura? ¿Qué le voy a decir? Pobre diabla. Pobre diabla, ¿quién eres? Fíjate que a veces la edad te da la madurez como para crecer y decir... Pero, pero, pues, vieja y tonta. Y de cariño te dicen Lalo. Tus hermanas te dicen Lalo. Muchas gracias. Lalo. Muchas gracias. Lalo.